El carnicero no sabía dónde meterse, agachado en el mostrador para que no me vieran. Siempre hay gente desconfiada, a mí ya me ha pasado, como me han visto un chaval joven, y ir a atender, no, no, contigo no quiero, que tú no sabes. Me vienen a pesar cosas de otro puesto. Esto no pesa esto, ya lo voy a llevar a casa y lo voy a pesar. Luego llamándole estafador al otro que le había vendido los huesos, pero bueno, el tío se quería hacer un caldo a costa del carnicero. Y no saben cómo decir, y tú ya te adelantas y dices, bombongo, panza. Sí, o el pulmón bofe. Hoy vamos a hablar de anécdotas que vivimos los carniceros detrás del mostrador. Diferentes situaciones que hemos tenido que manejar con clientes difíciles de llegar. Bueno, Saba, ¿cuántos años llevas ya en el mostrador? 43. Pues te habrán pasado una de anécdotas, ¿no? Tanto buenas como malas. Sí, de todo, de todo. ¿De algunas te acuerdas, de otras no? Otras son inolvidables. Y tú, ¿cuántas llevas ya? Yo casi siete años ya. Y también, alguna que otra me ha tocado vivir. Vamos. Ahorita tendrás para contar, ¿no? Sí, embarazosas, divertidas y de todo, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo una, no voy a decir a quién le pasó, no me pasó a mí, pero a alguien que trabajaba con nosotros. Es graciosa, pero claro, solía venir una señora con su hija. La hija tendría 20 y algo años, 20 y tantos años. Este que trabajaba con nosotros, que no era así como muy de dar mucha conversación, además, pues a veces animaba. Hacía un esfuerzo. A conversar. Sí, sí. Era un artista en meter la pata. Y esta, no sé si es la más gorda que hizo, pero la hija en cuestión estaba hermosita. Bueno, tenía bastante vientre. Y no se le ocurre otra cosa al carnicero, animarse a preguntarle a la chica, a ver, ¿de cuántos meses estaba embarazada? Vamos. ¡Jo! Y resulta que dice, ¿qué? ¿De cuánto estás? Y la chica se queda así. ¿Cómo? ¿De cuánto estoy? Y su madre, al lado, le dice, ¿ves? Ya te digo yo, que ella está muy gordita, que tienes que comer menos. Mira, el carnicero no sabía dónde meterse. Además, creando una trífulga familiar. ¡Hostia! Yo al lado, me ves a mí, allí, agachado en el mostrador, para que no me vieran con un ataque de risa. ¡Hostia! No sé, bueno. Y el que metió la pata, allí, aguantando el perca. ¡Ay, tieso! ¡Hostia! ¡Perdona, lo siento, no sabía dónde meterse! ¡Y joder! Y mientras la madre, montándole el pollo a la hija, echándole la bronca, ya te digo yo, que tienes que comer menos. ¡Joder! Y el carnicero, que la pobre. A veces es que es mejor estar callado. Sí, a veces, bastantes veces, sí. Tienes que estar muy seguro para preguntar eso. Sí, sí, sí. Ahora lo ves como una situación graciosa, pero... O en aquel momento, bueno, yo casi me veo de la risa. Yo, que me agaché allí y no me veía. Sí, también no lo tenía que tener mucha gracia. Y el cliente, pues... Oh, siguieron viniendo, ¿eh? Sí, sí. Siguieron viniendo. Llevarían buena carne. Sí, eso sí. Oye, joder, joder. Ahora que has dicho buena carne, una anécdota que nos ha pasado hace poco, una clienta, bueno, que no era clienta, casualmente vino una vez, ¿no? Bueno, yo no lo conocía nada, que se vio llevar unas piezas de carne que luego no estaban tan tiernas como ella quería y... Ah, la del entrecot. Sí, luego ha venido a reclamar. A la hora de reclamar, no sabíamos qué quería. Bueno, realmente sí, lo que quería era... Sí, que le devolvieran el dinero. Que le devolvieran el dinero. Porque decía que le había salido duro. Además vino y no suelo comprar yo aquí, suelo comprar ahí más barato y he venido aquí por comprar mejor. Luego dijo que iba a traer la carne, no la trajo. Sí, que tenía un entrecot, que lo traería para que lo probaríamos, lo trajo y luego vino otra vez con el ticket. Incomible. Incomible. Incomible, decía. Sí, casualidad esa semana te vienen cinco o seis personas a comentarte que la carne no estaba buena, pues bueno, buscas una solución para todos esos, pero un caso aislado. Sí, por suerte hay más críticas buenas que malas. Sí, sí, eso sí, eso tenemos la buena suerte de ello. Siempre hay gente desconfiada, a mí ya me ha pasado, como me han visto un chaval joven y ir a atender, no, no, contigo, no quiero, que tú no sabes, y con esas mismas palabras y te quedas como, y que no puedes decir nada, pero... Y Vanessa, la chica que trabaja con nosotros, que lleva en el oficio 20 años, todavía hay mujeres mayores que vienen y intentan evitar a Vanessa. Y algunas hasta tienen la suficiente jeta de alguna vez decirle, no, contigo, no, prefiero que me, como lo dijo una vez, quiero que me atienda un carnicero, no tú. Sí, al final comentarios machistas dentro de una mujer que... Sí, 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 sí. Me senta fatal a Vanessa, además, normal, normal, sí, sí, te puede decir, prefiero que me atienda otro, pero educadamente siempre... O mentir, ¿no?, como es decir, no, quiero que me atienda Hitor, que es amigo mío, y queda mejor, ¿no?, que no decir, no, quiero que me atienda un carnicero, le dice. Sí, sí, despectivamente, por ejemplo... ¿Y las pintas desconfiadas, estas que te vienen, el otro día que te vino una, que le pesaras algo? Sí, te vienen a pesar cosas de otro puesto, a ver si realmente le has pesado bien, o ya te ha pasado a ti, a mí veces de, esto no pesa esto, ya lo voy a llevar a casa y lo voy a pesar, pues haz lo que quieras, señora, sí lo he pesado delante suyo. Pero bueno, al final... Desconfiada. Y nos traen cosas para pesar de la otra tienda del mercado, porque no se fían de aquel y que se lo pesemos nosotros. Hay que tratar con todo tipo de gente al final. Sí, tenemos la suerte de que viene mucha gente, entonces viene de todo. Sí, hay más gente buena que mala. Bastante más, bastante más. Luego el cliente aquel que vino con una bolsa de huesos que había comprado en otra carnicería. Joder. Con un enfado de la leche. Que tal extranjero, además, le costaba hablar español. Luego llamándole estafador al otro cuando realmente pues le había vendido a un precio. Pero bueno, serían para su restaurante o para lo que fuese, que al final... Que le podría haber preguntado antes también a qué precio es y si le interesa bien y si no, nada. Claro, el tío se quería hacer un caldo a costa del carnicero. No sé qué quería, pero... Vino medio loco, ¿eh? A ver, enseñándome a mí, ¿qué te parece esto? Y yo, a mí, ¿qué me cuentas? ¿Dónde me has comprado esto? ¿Aquí? No, 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 he comprado ahí, he comprado ahí. Y yo, a mí, ¿qué me cuentas? ¿Qué quieres saber? Esto, 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 esto. Además, ya te digo, le costaba hablar en español. Pero no entendía y a ver si me parecía bien que eso valiera tanto. Y a mí, ¿qué me cuentas? Díselo al que te lo ha vendido o quejate donde te tengas que quejar. Te vine a donde sí... A buscar apoyo. Sí. Apoyo para que vayas en contra de un compañero. Tú llevas seis o siete años y desde que estás trabajando ya... Realmente tú ya has conocido ya aquí mucha gente fuera americana y así que viene a trabajar. Pero yo que llevo tantos años he percibido eso ahora. Se nota de un tiempo a esta parte que tenemos mucha clientela icana, sudamericana y nos hemos tenido que amoldar también a su vocabulario, ¿verdad? Sí. Con la terminología. Mucho que todos hablemos español o al final... Sí, pero es diferente, ¿verdad? Sí, sí, no. Español diferente, que no. Te piden una cosa, tú les entiendes otra. Es curioso lo de la carne picada, por ejemplo. Sí. Ellos picado le llaman a... Cortado en trocitos. Nosotros picado le llamamos a la carne molida en la máquina, entonces... Sí, a la carne picada en la máquina. Claro, ahora también. Es un picadillo. Sí. Tienes que... Tienes que adivinar muchas veces. Antes de hacer, porque hemos salido picar carne en la máquina, hacer picadillo. Y luego que no querían eso. Y luego al cliente decirte, no, yo la quería picada. Y le enseñas la carne picada y dices, esto es carne picada. No, eso es carne molida. Concho. Para ellos eso es carne molida. Para ellos eso es picada. Tipos de cortes que te piden así. Ahora ya sí que cada vez sabemos más, pero que en un principio no tendríamos ninguna idea de lo que puede ser. A mí sabes que se me decía curioso al principio. Ahora ya también, pues ya lo conoces y ya está. Pero las primeras veces que me pasaba, me decían, póneme cinco filetes de esa pieza. Y vale. Y preparaba el cuchillo, pam, pam, pam. Iba a empezar a cortar y de repente decía, no tan finos. Y me quedaba así y yo, no he empezado todavía. Pues no tan finos, ¿como qué? Aquí esa frase es una comparativa. No tan finos como ese otro o como el que has cortado. Sí, pero también has empezado. Y ellos tienen la costumbre para decirte, no me los hagas gordos o no me los hagas finos. Sí, no tan. Antes de empezar, tú me puedes decir, yo los quiero finos o yo los quiero gordos. Ellos dicen, no tan finos o no tan gordos. Son detalles que al principio te extrañan, te quedas un poco así, pero bueno, luego ya. Sí, luego al final, el pan de cada día. Sí, y ahora vienen a por Cayos y, póngame, ven el cartel en euskera, que pone tripakiak. Y no saben cómo decir, y tú ya te adelantas y dices, mondongo, panza. Sí, o el pulmón, bof, y al final ya no sabemos todos, todos los tecnicismos. Está bien. Está bien.